Hola, muy buenos días, aquí la teacher. Como verán, esta es una actividad que les pedí que hiciéramos de escribir los nombres de los animales del mar y ponerle cada una de sus letras para poder armar el nombre completo. Tenemos aquí octopus, crab, shark, seahorse, turtle, and fish. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Va a haber un video a continuación donde van a aparecer las imágenes con la cual los pequeños van a poder realizar esta actividad en casa. Ok, este es un pequeño ejemplo de cómo se realiza la actividad. Va a aparecer la imagen, por ejemplo, tenemos seahorse y vamos a buscar en estas letras para poder hacer la palabra seahorse de esta manera. Seahorse. Tenemos una S E A H O R S E Seahorse 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 Crab 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 Y H ¡Gracias!